hola la mona para su comer bien el toro si no está acá yo si lo venga pues sí señor ya le escuchamos venga pues viene ya la mona el toro si no está parado hoy festivo 9 de enero del 23 ya viene la cabeza y blanca que nos eliminan estos días la cabeza y blanca